Los derechos humanos, en particular la libertad de expresión y la protección de la vida privada deben ejercerse plenamente en Internet. El gobierno británico ha rechazado los llamamientos de China y Rusia para un mayor control de la red durante la Conferencia Internacional sobre Ciberespacio que se celebra en Londres. El jefe de la diplomacia británica cree que hay que aspirar a un futuro del ciberespacio sin el control del gobierno y sin censura en el que prosperen la innovación y la competencia y las inversiones y las empresas se vean recompensadas. Sabemos que este punto de vista no es compartido por todos los países pero los estados encontrarán cada vez más dificultades para restringir las demandas ciudadanas de expresar sus ideas por Internet, añadía. El ministro británico de Exteriores ha pedido un consenso global para regular la actividad en el ciberespacio con el objetivo de reducir los delitos en Internet. La cita internacional a la que asisten delegados de 60 países concluye este miércoles. La próxima conferencia sobre ciberespacio tendrá lugar en 2012 en Hungría.